La vida y el triste final de Raymond Burr. Raymond Burr nació en la Columbia Británica el 21 de mayo de 1917. Fue un actor canadiense que se hizo famoso en Hollywood por su actuación de abogado, Perry Mason, en la serie televisiva de la década de los 50. Pasó parte de su infancia en China, donde su padre trabajaba como agente comercial. Tras divorciarse a sus padres, Burr se trasladó a Vallejo, California, con su madre y sus hermanos. Saltó a la fama tras aparecer como protagonista en dos de las series más largas y populares de la televisión americana, Perry Mason y Ironside. Inició su carrera cinematográfica a finales de los 40, en películas de género negro. Debido a su físico, fue encasillado en sus comienzos como un villano, pero el papel de asesino solitario y voluminoso en La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock, en el año 1954, le permitió demostrar sus posibilidades. Cambió completamente de tipo de personaje, convirtiéndose en la figura central de Perry Mason, uno de los más famosos dramas judiciales de toda la historia de la televisión. Allí estuvo acompañado en esta serie, que duró unas nueve temporadas, por Barbara Hale, De La Street, William Hopper y William Tallman. En Ironside aparece como un jefe de policía, confinado en una silla de ruedas. Posteriormente se mantuvo muy ocupado en miniseries como Centennial, algunas películas para televisión y cine, y como narrador de especiales para televisión y documentales. También es de destacar su aparición en Un Lugar en el Sol, de G. Stevens del año 1951, y en Una Pistola al Amanecer, de J. Torner, de 1956. En ese año, protagoniza su primer film en Godzilla, 1956, filme japonés de ciencia ficción. Durante los años 80, apareció en Telefilms que revivieron los casos de Mason, sorprendiéndolo la muerte en el rodaje de una de estas. Boer coprotagonizó Telefilms como Ace Cheat, Only the Pretty Girls Die, y Disaster on the Coast Liner, ambos del año 1979. The Courts of King Toots, Tom, y The Night, The City Scream, ambas de 1980. Peter and Paul, de 1981. También tuvo un papel de reparto en el controvertido título de Dennis Hopper, Out of the Blue, del año 1980. Y se burló de su imagen de Perry Mason, en Airplane 2, The Sequel, de 1982. Boer, además, trabajó como portavoz de la compañía inmobiliaria Block Bros, en la televisión, radio y prensa en las décadas de los 70 y de los 80. Raymond Boer era homosexual, pero ocultó su condición durante la mayor parte de su vida por miedo a perjudicar su carrera a causa de los prejuicios de la sociedad. Mantuvo una relación de 35 años con Robert Benevides, nacido en 1930, un joven actor y veterano de la Guerra de Corea, que Boer conoció rodando Perry Mason. Durante varios años de la década de los 50, según la biografía Hiding in Plain Sight, escrita en 2008 por Michael Starr, otro joven veterano de la Guerra de Corea, llamado Frank Beatty, compartió la casa de Boer, siendo identificado en algunas publicaciones como su sobrino. A pesar de todo, el público creía que Boer era heterosexual. A finales de los años 50, incluso se rumoreó que Boer tenía una relación con la joven actriz Natalie Wood. La biografía oficial del actor afirmaba que se había casado en tres ocasiones, pero que dos de sus esposas y su único hijo habrían fallecido. En 1942, trabajando en Londres, afirmaba haber conocido a una actriz escocesa, llamada Annette Sutherland, y haberse casado con ella ese mismo año. Sin embargo, solo una de las esposas de Boer puede ser documentada, Isabella Ward. Se casaron en 1947 y se divorciaron en 1952. Según algunas fuentes, la pareja convivió menos de un año, aunque no formalizaron el divorcio hasta cuatro años después, probablemente para evitar posibles especulaciones incómodas. Las otras esposas nunca habrían existido. Boer tuvo diversas aficiones a lo largo de su vida. Cultivar orquídeas, coleccionar arte, sellos, conchas, la gastronomía y el vino, volar, navegar y pescar. Además, dedicó parte de su fortuna a las actividades de beneficiencia. Su afición a las orquídeas devino en un negocio desarrollado junto a Benevides. Su compañía, Sea God Nurseries, tuvo, a lo largo de sus 20 años de existencia, viveros en Fiji, Hawái, las Islas Azores y también en California. Consiguió 1.500 nuevas variedades de orquídeas. Una de ellas fue llamada la orquídea Bárbara Hale. Boer fue también importador y criador de perros de aguas portugueses. Boer adquirió 1.600 hectáreas en la isla de Naita Auba, en Fiji, en el año 1965. Allí se dedicó al cultivo de copra y de orquídeas, así como a la cría de canado. Boer falleció el 12 de septiembre de 1993, en Dry Creek Valley, California. Por su trabajo televisivo, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 6.656 de Hollywood Boulevard. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Raymond Boer. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.